El tema de los datos Hemos abordado el tema de los datos con una perspectiva que no habíamos tocado hasta ahora, sobre la ética, bueno, quizás sobre la ética sí que habíamos hablado, pero no de una forma tan amplia y tan compleja. Lo que intentamos hacer es mostrar a la gente de qué forma se pueden llegar a comprometer nuestra privacidad, sobre todo en conceptos de localización, cuando compartimos públicamente cosas en redes sociales como por ejemplo Instagram. El principal escollo que nos podemos encontrar es eso, que la gente no sabe realmente lo que está pasando. Si se desencuentra realmente de todas las mafias que hay trabajando con nuestros datos y de que lo que creemos que no es importante realmente es extremadamente valioso para el capitalismo, tendríamos un poco más de cuidado a la hora de navegar por la red. Mi proyecto es un webcomic que va sobre el glange, que es un magnate espía, que es una personificación de Google. Mi proyecto tiene que ver con extraer datos que publicamos de manera cotidiana dentro de Twitter y usarlos para entendernos mejor a nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es intentar informar a la gente sobre lo que es bad data. En visualizar se hace mucho, compartir mucho la información y luego un trabajo de código, de programación, de gestión de datos y de poder llevarlos también a una parte estética interesante. Hay gente que viene de visualización, gente que viene de periodismo de datos, gente que viene del campo del arte. Visualizar también en sí mismo es como una excusa, un gancho para trabajar sobre temas actuales de visualización de datos. ¿Pero qué no es visualización de datos en este mundo?